Cuando doblo mis rodillas Cuando empiezo a hablar contigo Dios Comienzo a fortalecer mi fe Cuando siento tus palabras Cuando estoy sensible a tu voz Estoy seguro que puedo vencer De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente fracasé Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después He buscado en muchas partes Intenté llenar tu ausencia a Dios Con todo esto más me lastime Dios de oportunidades No me dejes solo Perecer Tú fuiste parte de mi vida alguna vez De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente fracasé Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Tú has sabido siempre allí permanecer Guardaste silencio más de una vez Has cuidado cada paso que cursé Jesucristo a ti te doy mi adoración Has transformado a mí en la criatura soy Me has dado salvación Jesús mi intercesor Se llame Señor Señor ¡Suscríbete al canal! Perdido estaba sin ti Señor No había ni rumbo ni dirección Solo había placeres y tentación Llevándome a mi destrucción Y fue en ese momento Cuando tú Jesús Llamaste a mi corazón A mi corazón No quise escuchar No te dejé hablar Creí que con mis fuerzas Creí que con mis fuerzas La felicidad podía encontrar Quise sobrevivir Lo que alcancé fue morir Pero sin darme cuenta Tú estabas ahí Cómo es que tú Cómo es que tú Me puedes amar De tal manera Y tanto perdonar Cómo es que tú Tú no te olvidas de mí Cuando tantas veces Yo me olvidé de ti Y por tanto amor Hoy Jesús me entrego a ti A ti A ti A ti Me bendigo a tus pies Hoy tu siervo soy Una nueva vida Empiezo hoy Mi Dios Perdido estaba sin ti Señor No había ni rumbo ni dirección Solo había placeres y tentación Llevándome a mi destrucción Y fue en ese momento Cuando tú Jesús Llamaste a mi corazón A mi corazón No quise escuchar No te dejé hablar Creí que con mis fuerzas La felicidad La felicidad Pude encontrar Quise sobrevivir Lo que alcancé fue morir Pero sin darme cuenta Tú estabas ahí Cómo es que tú Cómo es que tú Me puedes amar De tal manera De tanto perdonar Cómo es que tú Cómo es que tú No te olvidas de mí Cuando tantas veces Yo me olvidé de ti Y por tanto amor Hoy Jesús Hoy Jesús Me entrego A ti A ti A ti Me diga a tus pies Hoy tu siervo soy Una nueva vida Empiezo hoy Mi Dios ¡Gracias! ¡Gracias! En los momentos donde todo parece hundirse Y mi fe se desvanece, parece rendirse Una pequeña luz se va agigantando En un principio es pequeña, luego lo cubre todo Como cristianos tenemos una promesa No nos abandonará nuestra fortaleza Los ejércitos del cielo ya están en camino Solo es un poco más, se viene mi auxilio Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder Nada me hará cambiar mi rumbo A mi fe no desistiré Y en los momentos de angustia A Cristo me aferraré Eh, 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 eh En los momentos donde todo parece hundirse Y mi fe se desvanece Y mi fe se desvanece, parece rendirse Una pequeña luz se desvanece Una pequeña luz se va agigantando En un principio es pequeña, luego lo cubre todo Como cristianos tenemos una promesa No nos abandonará nuestra fortaleza Los ejércitos del cielo ya están en camino Solo es un poco más, ya viene mi auxilio Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder Nada me hará cambiar mi rumbo A mi fe no desistiré Y en los momentos de angustia A Cristo me aferraré Voy a ser fiel a mis principios Nada me hará cambiar mi fe Pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder Nada me hará cambiar mi rumbo A mi fe no desistiré Y en los momentos de angustia A Cristo me aferraré A Cristo me aferraré Padre 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 Pad En medio del dolor en donde todo aquí parece derrumbarse Donde la solución y la esperanza parece no opacarse Intento encontrar una respuesta que me deseó una llave Para escapar de esta realidad que sea un sueño ya es muy tarde Creo que llegué hasta aquí por lo que decidí Me encerré en fragmentos, no lo pude predecir Llegué hasta aquí, en este lugar Voy a pedir auxilio a quien da Si Dios existe, con Él quiero hablar Estoy muy triste, te quiero contar Perdí mi familia, perdí mi hogar Me caigo en pedazos, no puedo parar Creí ser un hombre sin nada temer No me imaginaba lo que era perder Si puedes hacer un milagro por mí Restaura mi vida, restáurame a mí Si fue mi familia lo que tanto amé Cogido en tu nombre y en tu gran poder Cogido en tu nombre y en tu lugar el dolor en donde todo aquí parece derimbarse donde la solución y la esperanza parece no apagarse intento encontrar una respuesta y me des solo una llave para escapar de esta realidad que sea un sueño ya es muy tarde creo que llegué hasta aquí por lo que decidí me encerré en fragmentos no lo pude predecir llegué hasta aquí en este lugar voy a pedir auxilio a quien da si Dios existe con él quiero hablar estoy muy triste te quiero contar perdí mi familia perdí mi hogar me caigo en pedazos no puedo parar creí ser un hombre sin nada a tener no me imaginaba lo que era perder si puedes hacer un milagro por mi restaura mi vida restaura mi a mi si fue mi familia lo que tanto me confío en tu nombre y en tu gran poder me heal si puedes hacer un milagro por mi Restaura mi vida y quiero ser feliz Se fue mi familia lo que tanto amé Confío en tu nombre y en tu gran poder Me hablaron de tu gran poder y tu amor Yo no te conozco pero creo que soy Te entrego mi vida y mi situación Elevo a ti esta humilde oración Me hablaron de tu gran poder Ya te traicioné más de una vez No imagino lo que en ti causé Escondí mi voz, me escapé de ti El mayor rescate fue por mí Él es mi pastor y mi guía fiel Él es mi señor donde yo esté No me abandonó, siempre me cuidó Tanto me amó que se entregó Mi roca y protección En ti guardo mis secretos Mis más íntimos efectos Tu ley me guardarán Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Eres mi fuente de vida Tanto me amó que se entregó Tanto me amó que se entregó Ya te traicioné más de una vez No imagino lo que en ti No imagino lo que en ti causé Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Y aunque todo se oscurezca, siempre confiaré Y en ti, Señor, mi Dios, siempre puedo vencer Tus planes son perfectos, no hay tiempo que perder Utilízame en tu causa, ven conmigo estás Miro que hay protección En ti guardo mis secretos, mis más íntimos defectos Tu ley me guardará Curas todas mis heridas Eres mi fuente de vida Mi Dios Miro que hay protección Avancemos por el camino que Jesús nos marcó Amemos el hacer y el servicio como Cristo lo amó Mostrémosle al mundo que Dios es la mejor opción para nuestro vivir que Cristo es la roca eterna que sostiene y nos hace seguir Sirvamos a los que necesitan una mano de amor Hay tantos que aún no encontramos y precisan de Dios No existe ser humano malvado que no pueda encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús No ha sido nadie calificado para señalar defectos y errores de otros Lo que nos une es el amor de Jesús Es la expresión de amor más grande del Padre Celestial Es el Mesías que trajo esperanza y libertad a un pueblo que buscaba paz Es el Cordero que logró nuestra unión La tierra y cielo separadas estaban por el mal El rescate en la historia Ya por la eternidad El Cordero vino a buscar lo que perdido está Lo que nos une es el amor de Jesús Es la expresión de Dios Es la expresión de amor más grande del Padre Celestial Es el Mesías que trajo esperanza y libertad a un pueblo que buscaba paz Es el Cordero que logró nuestra unión La tierra y cielo separadas Estaban por el mal El rescate en la historia Por la eternidad El Cordero vino a buscar lo que perdido está Lo que perdido está Lo que perdido está Lo que perdido está Necesito que me des la vista de nuevo mi Señor Como ese ciego que te encontró y en tus caminos se le esperó Hasta el momento en que tú pasarás para poder tenerte allí Perseverancia él mostró y su esperanza en ti triunfó Porque sabía que el Rey del Cielo se encontraría con él Y allí estabas tú cumpliendo su anhelo Abriéndole los ojos, los que nunca nadie vio Lo imposible lo haces real, tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar Vuelve a tocar con tus manos, mis ojos mi Señor He quedado ciego en este mundo, he reemplazado tu presencia Señor Por otras cosas que me quitan el tiempo y desvían mi atención Del sacrificio que tú has hecho para obtener mi salvación Y allí siempre estás tú, cumpliendo mis anhelos Abriéndome los ojos, los que el mundo me cegó Lo imposible lo haces real, tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y allí siempre estás tú, cumpliendo mis anhelos Abriéndome los ojos, los que el mundo me cegó Lo imposible lo haces real, y tus milagros cambiarán La vida de todo aquel que se quiera salvar La vida de todo aquel que se quiera salvar Dios se amó, yo escuché, dije allí estaré Vine aquí para servir, que el cielo sepa estoy aquí Lo decidí, Señor envíame a mí Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón Vine a comportar y encontrar a las personas que buscan al Señor Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la miel Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios Soy parte de la misión Fácil no será, Jesús me moldeará Él me enseñará, el método eficaz Y cuando al caminar me sienta muy cansado Mis fuerzas se renovarán Yo decidí, Señor envíame a mí Yo decidí, Señor envíame a mí Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón Vine a comportar y encontrar a las personas que buscan al Señor Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la miel Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios Soy parte de la misión Sé que Cristo está a las puertas Hay urgencia, debemos predicar Las señales manifiestas Misioneros, hay que comportar Vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a trabajar en la causa de mi Dios, vine a ofrecerme de todo corazón Vine a comportar y a encontrar a las personas que buscan al Señor Vine hasta aquí a rendirme a tus pies, vine a ayudar porque mucha es la miel Vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios, vine a encontrar esas perlas preciosas de Dios Soy parte de la misión Soy parte de la misión No, 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 no A veces me es fácil tener la verdad Ser cristiano en medio de la oscuridad Si puedo brillar e iluminar Es la unión con Dios Que brillo me da Y a veces me cuesta un poco entender Que el cristiano ejemplo es aún sin querer Y por eso a Dios necesito orar Para que me ilumine Y así yo pueda brillar Señor yo quiero brillar por ti Y al mundo iluminar Yo quiero que a través de mi vida Te puedan encontrar Aunque yo no diga una palabra Todos ven tu gran amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Y pienso que a veces voy a fracasar Porque sé que fallé y volveré a fallar Cuando mi luz parece morir Mi Dios me da fuerzas para seguir No importa cuánto yo me pueda esforzar Si le pido valor Él me va a ayudar Si débil me siento Si débil me siento Y si tengo temor A mi Dios oraré Puedo confiar en su amor Señor yo quiero brillar por ti Y al mundo iluminar Y al mundo iluminar Yo quiero que a través de mi vida Te puedan encontrar Aunque yo no diga una palabra Todos ven tu gran amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Tu amor Cada vez que te recuerdo Y te tengo lejos Mi bella mamá Extraño todos tus besos Tus sabios consejos Que me sabías dar Cuando prendías mi abrigo Tapabas mi cuello Para no enfermar Y cuando no había comida Casi de la nada Tú sacabas pan Siempre tan atenta a todos los detalles Nunca se pudieron escapar Una guerrera valiente capaz de dejar Todo por nunca verme mal Siempre tus intervenciones Sobre mis acciones Algo evitan Eras tú la que cuidaba Que a mí nada malo Nunca me pasar Tú a la que pertenezco ¿Por qué me formaste? ¿Por qué me formaste? Llevo tu sello Y es muy bello Soy tu sangre Siempre te voy a cuidar Yo te protegeré Cuando seas viejita Yo te cuidaré Te quiero devolver Un poquitito de lo mucho que brindaste Yo te quiero acompañar Cuando tu vista ya De a poquito se empiece a apagar Quiero ser tu mirar Tú no tropezarás Porque yo a tu lado Siempre voy a estar Mamá, mamá, mamá Mamá Mamá, mamá Mamá Siempre con la misma ropa Por comprarme cosas Tú te descuidabas No te importaba nada Lo que tú querías Era verme fallar Ay, si alguien me tocaba Como una loca Tú te abalanzas Yo era tu mayor tesoro Tu pequeño mundo En el que tú volabas Siempre te voy a cuidar Yo te protegeré Cuando seas viejita Yo te cuidaré Te quiero devolver Un poquitito de lo mucho que brindaste Yo te quiero acompañar Cuando tu vista ya De a poquito se empiece a apagar Quiero ser tu mirar Tú no tropezarás Porque yo a tu lado Siempre voy a estar Mamá Te amo Mamá Te amo Siete meses Tú cargaste Allí en tu pancita Lo que hoy soy Yo no iba a poder ser Si tú no decidías Entregar tus días Firmaste un contrato Con tu madurez Hoy le doy gracias a Dios Porque me regaló A una bella madre Que me cobijó Me dio su corazón A ella renunció Desde el primer momento En que me conoció Mamá Te amo Mamá Te amo Mamá 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 De mi relación ya no estoy en oración y mi decisión es solo yo Todo fue de a poco, te fui dejando a un lado, ya no quise escuchar tu voz Me fui convirtiendo en un ser humano que vive día a día sin tu amor Y aún sabiendo que sin ti nada es igual Me fui conformando hasta que vi que no podía más Tu presencia a mi vida le daba color, tu presencia a mi vida le daba amor Cuando no estás mis problemas se agigantan, mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso, todo en mi se desvanece Cuando no estás todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas y me olvido de que un día lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido, que me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado, ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti En ti Toma mi cruz El tiempo pasa y pasa y me cuesta a mi volver Necesito que me ayudes a vencer Esta es una batalla, peleo en mi ser Mi naturaleza no me deja ver Yo sé que hay un conflicto aquí en mi interior En mi sangre soy opuesto y pecador Es aquí donde tu gracia me enseña que no hay nada que pueda separarme del creador Siento que me acusa una voz recordándome Que fui demasiado lejos para ahora volver Entendí que tú nunca te alejas de mí Si tú callas es porque yo lo decidí Cuando no estás mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día Lo imposible tú hiciste Cuando no estás Cuando no estás mis problemas se agigantan Mis errores me oscurecen Todo se vuelve tan confuso Todo en mí se desvanece Cuando no estás mis problemas se agigantan Cuando no estás todo se hace tan difícil Me preocupan tantas cosas Y me olvido de que un día De lo imposible tú hiciste Y esto me pasa muy seguido Que me olvido de tu amor De lo que has hecho en el pasado Ya mi mente se olvidó Quiero descansar en ti Toma mi cruz Toma mi cruz Aquel día él se levantó Con la misma angustia de ayer Tratando de entender Que quería Dios Hace un año atrás El resultado Determinó Que la enfermedad no estaba más Pero regresó de nuevo el mal ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué milagro harás? Señor contéstame ¿Será que aún me escuchás? ¿Dónde estás tú, Señor? Que mis ojos no te ven Me siento solo hoy Y tu respuesta no escucho más Me dijeron Acepta su voluntad Pero mi alma no da más Pero mi alma no da más Necesito verte, Jesús ¿Será que aún me escuchás? ¿Será que aún me escuchás? Ya no te buscó Yo te escogí En mis brazos Te llevé Y ves el día que Cuando tu guerra comenzó De tu lado Yo no me fui, aunque no me viste yo estaba allí No intentes buscar la respuesta, yo sigo aquí para ti Te ofrezco una vida eterna, ya no quiero verte sufrir Estoy aquí aunque tus ojos no me ven Nunca solo te dejé, yo siempre te escuché Pero mi voluntad mucho más grande fue Ella es para eternidad, no lo puedes entender Estoy aquí aunque tus ojos no me ven Nunca solo te dejé, yo siempre te escuché Pero mi voluntad mucho más grande fue Porque anhelo ese día en donde tú estarás de pie Ante mi trono poderoso, allí nos podremos ver Y te diré Adelante hijo mío De tu corona de fe Y te diré 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 Y te diré